Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Alicia Scott MMA Podcast, estamos aquí con 23 MMA en una edición más del podcast y tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en esta última semana, Adesanya Pereira, esta montaña rusa de emociones, vamos a estar dando nuestras opiniones en una edición especial del podcast. Antes que nada aclarar que este podcast hubo un inconveniente de horario por lo que solo estamos 23 y yo antes de que se haya aquí una y los demás y los demás, pues solo para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Antes de empezar con los temas, por supuesto, vamos a presentar al compañero que muchos lo conocerán, pero si no lo conoces, 23 MMA, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo, sí, acá estamos de vuelta, vamos a tocar ahí un poco los temas, la cantidad de sorpresas que hubo, ¿no? En este evento fue brutal y bueno, lo que se viene también, alguna que otra noticia y bueno, temas interesantes, ¿no? Como siempre, lo que nos gusta acá de las MMA. Así es, efectivamente y bueno, tenemos que empezar con el plato fuerte y antes el canal de 23 va a estar en la descripción para que los que no están suscritos todavía, suscríbanse a su canal, claro que sí, también habla de MMA. Ok, primer tema, muy interesante, el tema del momento, Alex Pereira ha ganado, le ha vencido a Israel Adesanya, en el último salto en una pelea donde las tarjetas estaban perdiendo la pelea 3-1, entonces llega el quinto salto, la esquina le motiva, le dice, hey, este asalto tienes que ganarlo, tienes que ir con todo, al igual que la última pelea, estaba perdiendo la pelea de kickboxing, salió a noquear, lo mismo, estaba perdiendo la pelea, fue a noquear. Entonces, cuando fue a noquear, Adesanya ya tenía una pierna comprometida, Adesanya ya era una pelea que estaba nada de ganarla, quedaban igual varios minutos porque todavía no era como que se terminaba del todo el asalto, pero sí, es cierto que el main tenía este sentido de urgencia de tengo que salir a noquear. Entonces salió a noquear, le pegó una derecha que aturía a Adesanya y luego la izquierda, este gancho de izquierda en toda esta zona de la cara acá, le apagó un poquito las luces a Adesanya que empieza a tambalear y una vez tambalea, pues ya era el fin. Y bueno, empezó la lluvia de golpes, el árbitro pensó o decidió que ya vio lo suficiente, mucha gente en las redes se quejaron de un early stoppage. Adesanya mismo dice que le hubiese gustado que el árbitro le dejase más tiempo, ya que según Adesanya, pues él se seguía moviendo, se seguía moviendo, pero más bien no pegaba. O sea, ok, te estabas moviendo, pero sí es cierto que ya estabas un poco ido, estabas un poco ya fuera de sí, no del todo, pero era cuestión de tiempo para que te siguieran cayendo golpes y a lo mejor terminaras en una peor posición. Es una pelea que tuvo sus momentos, Adesanya al final del primero casi noquea a Pereira o fue la sensación que daba de un posible knockout. Bueno, luego, bueno, es ese, es ese MMA, o sea, no, no, no puedes estar del todo a salvo hasta que pase la pelea, porque un golpe cambia todo y más como con Pereira que suele cambiar este tipo de escenarios muy, muy rápido. Ok, estoy poniendo, ok, le voy a remontar. Y pues es la ventaja de poderes, de poderes, de peleadores con poder. 23, ¿qué te pareció la victoria de Pereira? Otra vez resumiendolo. Bueno, la verdad que me sorprendió el que haya podido mantener un buen plan así, relativamente, sí, iba perdiendo la pelea, pero era una pelea competitiva, cerrada, pareja, y me sorprendió eso. Yo pensé que del tercero para arriba iba a ser toda Adesanya, incluso yo iba con el knockout de Adesanya, digo, lo va a empezar a superar ahí, lo va a noquear. Pero la verdad que me sorprendió eso de Pereira, que incluso con poco cardio, se notaba, ¿no?, que ya en el clincha se estaba perdiendo, ya ni tiraba casi, se guardó lo que le quedaba, y en el quinto cuando le dijeron que noqueé, noqueó. La verdad que me sorprendió bastante, y bueno, una lástima, ¿no?, por Israel acá, la verdad que me dio bastante, bastante lástima. Era como la chance de reivindicarse. Pero también yo en vivo pensé que había sido como parada temprano, después la vi de vuelta, y la verdad que no, o sea, Godard tiene toda la razón ahí. Porque en la cámara no se ve tan, tan mal, pero ahí vi una, la típica cámara esa que está cerca de la jaula, ¿no?, esa que se ve como más realista la pelea. No la de la tele, sino la que se ve como si estuviera ahí en la arena. Básicamente, vi una toma de esa, y Adesanya venía de caerse, se había parado, y justamente como que le entran un par de golpes, y quedan en una situación parecida, así como quedó Marina, que tal vez sí le pegaron dos manos nomás, pero como que o mira para otro lado, o está así, como que te das cuenta que ya no puedes seguir. Pero claro, en la transmisión, así en la tele y en vivo, obviamente queriendo que gana Adesanya, me pareció que había sido temprano, pero no, la verdad que estuvo bien ahí Godard, y Adesanya mismo decía, ¿no?, que le estaba mirando las piernas, las rodillas y todo. O sea, eso lo dijo simplemente porque sí, ¿no?, porque se veía ahí en la cámara que no estaba mirando a ningún lado, que estaba mirando al piso y ya está. Pero bueno, la verdad que Pereira lo consigue, lo consigue, y bueno, la épica, ¿no?, otra finalización en el quinto round por pelea de títulos este año, yo creo que hubieran como tres ya, la de Giri y la de, bueno, la de Lyon y ahora esta de Pereira. Lo quiso. Que, claro, o sea, y uno dice, pero ¿cómo pasan estas cosas, no?, o sea, es increíble, porque son peleadores que estaban perdiendo sus peleas y luego las remontan, es epiquísimo, es epiquísimo. Ahora bien, lo curioso es que estas tres peleas que mencionaste, lo curioso es que se hará revancha inmediata, también es lo curioso, es un dato curioso de tomar en cuenta. Ahora la pregunta es, de los tres, ¿quiénes defenderán y quiénes recuperarán a Cinturón? Eso es lo que habrá que ver. Se empieza con el UFC 282, Glover y Giri, que es el próximo evento y va a estar muy interesante. Pero bueno, ¿es Pereira un campeón legítimo o por el tema de que cortó líneas en fila se le debe dudar un poco? ¿Sí me entiendes a lo que voy? Sí, o sea, tuvo un camino rápido, incluso estaba viendo también la información ahí de que después de Brock Lesnar fue como el campeón que tuvo menos dificultad. Sí, en total, ¿no? Contando obviamente las de Fuerza de UGC, porque como UFC solo tuvo cuatro o tres, cuatro creo, cuatro. No me acuerdo, pero sí. La verdad que rapidísimo, directamente parecía, incluso, o sea, el dato era de la era moderna, un par de casos más para atrás hubieron más, pero sí, Lesnar y él, que, bueno, te dice una cosa, ¿no? Que se podría decir que tuvo un ayudín, pero al final ganarle al campeón más dominante, al segundo más dominante de la historia, se pudiera decir incluso, o sea, te aporta algo ahí. Te pueden simplificar todo el camino, todo lo que quieras, pero el campeón tenés que ganarle igual. Entonces, como que entiendo, sí, que tal vez en cuanto a estilos lo facilitaron un montón. Yo creo que hay nombres por ahí que tal vez no sean tan buenos, pero que le podrían dar mucha más pelea. Pero bueno, al final lo que importa es llegar al tope de la edición y ganarle al campeón. Sí, es verdad que no pasó trabajo, como que llegó casi regalado a la oportunidad, pero lo hizo, o sea, lo logró. Y bueno, entiendo que hasta cierto punto tiene mérito, sí, creo que tiene... Creo que Pereira fue campeón de LFA, creo, si no me equivoco. Sí, creo que en sus peleas de LFA llegó a tener al título, pero ya se me corriguen ustedes en los comentarios. Pero aún así, siendo campeón de LFA, creo que el camino fue muy rápido para el título de BFC. La primera, Michel Idis, luego Bruno Silva. Ok, son peleadores, está bien, pero que no es una gran cosa. Strykland está muy bien, pero me hubiese gustado ver que Strykland le hubiese dado más problemas. Si me dices que Strykland le da una pelea más inteligente y lo pone en problemas, o lo pone en una situación incómoda realmente de lucha, porque yo creo que Strykland lucha más que a de Sanja, o ha mostrado que ha pasado luchar más que a de Sanja. Entonces, es como que, oh, mira, ok, está listo. Pero aquí es como que, ok, estaba perdiendo la pelea. No que al final, pero de una pelea que estaba perdiendo 3-1, probablemente se iba 4-1, quién sabe, si es que no le empezaba a golpear, ¿no? En las rejas de Sanja. Si esto del knockdown y los... Porque no sé si fue el knockdown lo que le hizo, pero esta lluvia de golpes y no ocurría, pues no sé qué hubiese pasado. Evidentemente nadie lo sabe. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, porque Dana White dijo que no va a descartar la revancha inmediata. De Sanja mismo dijo que lo que quiere es la revancha. O sea, él lo tiene muy claro, no importa si es en Brasil, si es en Marte, si en donde sea, que él quiera la revancha, que incluso que él pueda tener 60 años, él va a ir a la favela y va a buscar a donde... Esto dijo en el podcast de Flagrant, es que, hey, esta revancha me la dan, no me importa si tengo 50 o 60 años, voy a ir a la favela, lo voy a encontrar, y vamos a hacer la revancha. Y claro, esta revancha, obviamente, lo único malo de todo esto es que mata un poco la división, o le enfría. Le enfría un poco, porque en teoría ya la división está viva otra vez. Pero si esa es la revancha, ¿cuándo es el evento de Australia? A de Sanja dijo que no quiere pelear en el evento de Australia. A ver, ¿en febrero? Es UFC. Sí, creo que a mitad de febrero, por ahí. Bueno, es que no me sale, porque el último es en diciembre. UFC, Alex Volkanovski, Islam Hachev. Confirmo muy rápido por aquí. Será el febrero 11. O sea, que estamos hablando que la revancha entre Pereira y a de Sanja sería después de febrero. O sea, que estamos diciembre, enero, tres meses, cuatro meses probablemente. O sea, que tienen que entrenar ya. En diciembre tienen que volver ya al campamento, porque si quieren la revancha así, ¿Ganará de Sanja la revancha? Está complicado, ¿no? Está complicado. Siempre como que está ahí a nada y termina perdiendo. La verdad que yo siento que sí, pero al final mirás eso y como ves el historial así, le pasó de vuelta, puede pasar otra vez más, pero no sé, yo quiero confiar otra vez en la de Sanja. Creo que tiene, creo que es el mejor peleador, pero bueno, Pereira no es que sea malo tampoco y tiene sus cosas de pie. Además, no es solo pegada el tipo, porque esa estrategia de las patadas a las piernas te demuestra que no es solo pegada. Pero sí, es que al final ese gancho izquierda lo termina encontrando en el primero, en el último, en cualquier momento lo puede hacer y bueno, siempre está ahí ese tema. Pero perfectamente puede ganar a de Sanja y yo quiero creer que sí. Creo que, o sea, ojalá, ¿no? Por el bien de a de Sanja que gane esta, pero la verdad que perder acá de vuelta con Pereira ya sería sepultorio. Sería brutal. Yo, en lo personal, creo que a de Sanja puede ganar la revancha. Mucha gente está diciendo, pero ¿cómo le va la revancha? Si ya le noqueó, le ha ganado 3-0. Ok, le ha ganado 1-0. O sea, está 1-0 en MMA, que mucha gente también se vive la película de que está a 0-3 y sí, está a 0-3 en todo. Pero realmente en MMA está a 0-1. O sea, esto es borrón y cuenta nueva. Esto no hay que tomar en cuenta lo que pasó antes en otro deporte. Al final del día, yo sigo con a de Sanja. Creo que sigue siendo el mejor peleador. Lo único que separa a de Sanja y a Pereira es que Pereira tiene más poder. O sea, es lo que es. Siempre he dicho que Pereira, como kickboxer, me parecía entre mejor y un poquito igual a de Sanja porque el poder evidentemente lo hace más complicado para los rivales. Porque si eres un buen striker como a de Sanja, con buenas calf kicks, con buenas leg kicks, con buen jab, con buenos rectos, con buen gancho más que nada, ya estás. Y así mantienes el poder, eso es lo que hace la gran diferencia, pues eres mejor striker tomando en consideración el poder. Porque es que es técnica. No es como que te va a golpear por golpear. El men sabe dónde te va a golpear. Al final del día me quedo con a de Sanja y dependiendo de todo esto, creo que le va a ganar. Creo que volver a lucharle porque me sorprendió lo bien que se le hizo a de Sanja luchando. O sea, a de Sanja cada vez que luchó se le vio bastante bien, Pereira se vio un poco sofocado en la lucha. Creo que el plan debe ser ese. A de Sanja tiene que ser un Francis Engano 2.0 y decir adiós striking, vamos a luchar. O sea, vamos a concentrarnos en luchar, vamos a estar en el suelo y demás. Cuidarse de las llaves que puede hacer Pereira, pero tampoco le vi mucho movimiento en el suelo a Pereira. Pero bueno, hablando de lucha y de Pereira, tenemos que seguir hablando también de qué puede pasar. Porque todos estamos diciendo, ok, va a pasar la de Chimaef, por ejemplo, que quiere pelear ahora en el peso 285. Ok, pues puede pasar la pelea de Chimaef o la revancha. Ok, pero le decía a Fabio detrás de cámaras, ¿y qué tal si Pereira dice quiero pelear en Brasil? Lo cual sería loco porque, o sea, acabas de ganar, entiendo que es una pelea en Brasil, pero como que un mes de descanso sería porque estamos a mediados de noviembre. Entonces, el evento de Brasil es en enero, ¿qué? ¿Enero 20? Ah, ya no recuerdo. Sí, en enero era, pero no. UFSC Brasil. UFSC Brasil. UFSC Brasil. No, y pasa que tampoco hay nadie, ¿no? Capaz que el más meritorio que siempre lo ha sido, ¿no? Es Whitaker, el tipo que prácticamente está ganando ahí, pero tiene pelea con Costa y ahí en Australia. O sea, ¿quién se llevaría esa chance gratis? 21 de enero, 21 de enero. A ver, estamos aquí simplemente diciendo una probabilidad ya que, como les decía, Chimaev, Chimaev quiere la pelea para enero. O sea, Chimaev ha dado declaraciones en su cuenta de Instagram. O sea, más que nada en su cuenta de Instagram. Vamos a ponerlo por aquí. Un segundo, compartimos pantalla para poder leer el mensaje. Entonces, a ver, compartimos por aquí. O sea, acá estamos viendo la cuenta de Instagram de Chimaev. Vamos a alargarlo un poquito acá. Dice, hay una imagen de Chimaev levantando la mano después de una de sus victorias. Dice, este tipo que peleó por el título con un récord de 6-1, déjenme aplastarlo. Yo tengo un récord de 2-0. Hagamos que esto ocurra. Dana White en Brasil. Volvemos. El evento de Brasil sería en enero, a no ser que haya otro evento. Chimaev, pues, tiene un estilo de pelea. R.I.P. Johnson. El estilo de pelea de Chimaev es un estilo de pelea que le favorecería. Y vimos lo que vimos, lo que le hizo a De Sanja. O sea, yo creo que Chimaev debería darle problemas serios a este, ¿cómo se dice? A este Alex Pereira. O sea, ¿te gustaría esa pelea de Chimaev y Pereira? Ya quita tu enero en algún momento. O sea, ¿te gustaría esa pelea? ¿Te gustaría que ahí sí otra vez vuelva a pasarse la línea, vuelva a ser el... Se ha tratado de VIP, ¿no? Que se cruce la línea, la fila y pase por el VIP. ¿O tú crees que no? Que debe ser la revancha inmediata. Y sí, sí. ¿Qué pasaría entonces con un Chimaev y Pereira? Bueno, yo creo que lo justo, obviamente, siempre lo digo, ¿no? Que cuando hay un campeón que tiene más de tres defensas, ya obligadamente tiene que ser revancha inmediata, creo yo. Puede haber otros casos, ¿no? Como Glover, que justo se está por retirar, que le quedaba una pelea o dos. Y bueno, por ahí se puede entender también y que no hay otro retador claro. Casos así, ¿no? Pero yo creo que tres defensas deberían asegurar la revancha inmediata. Ahora, ¿qué pasa? Que yo siento que Chimaev es lo mejor que puede proyectar la UFC de acá en adelante. Un tipo que finaliza, que tiene carisma, que la gente lo quiere. Yo creo que si finalizaba a Burns, ya se iba camino a Magrégor ahí. Obviamente Magrégor se va a ir como una súper, súper estrella. Sí, sí, sí. O sea, Magrégor es una meta difícil de alcanzar, ¿no? Pero Chimaev yo creo que sería de lo más cercano ahí. Siguiendo el sendero ahí. Y bueno, qué mejor pelea para Chimaev, ¿no? Si la UFC lo quiere hacer campeón, es tiempo. Hemos visto ahí a Chimaev luchando contra semipesados. Lo hemos visto. O sea, Hermanson, mientras tenía buen cardio, hizo lo que quiso. En esa pelea que tuvieron ahí en lucha. Y Hermanson es un tipo grande, ¿no? Y que también es del grappling. Y hizo lo que quiso hasta que se cansó, que bueno, ya fue más conservador y eso. Hay videos por ahí entrenando con semipesados y todo con Gustafsson también que ahora están pesos pesados. La verdad que debería ser fácil. Le está costando dar 170 ya. O sea, le está costando dar 170. Es un indicio de que debe pelear en 185. Pero obviamente él está en una posición top 3 que no le conviene abandonar a 170. Me sorprende que quiera pelear con Pereira así de una vez y abandonar a 170. O el plan sería, según él en su cabeza, como que quitarle el título a Pereira y luego buscar el título a Welter. Dejar vacante al Welter y dedicarse al medio. Pero es lo que yo creo que él está pensando. Sí, pudiera ser. O sea, no sé bien qué pasaría después, pero hacerse campeón, o sea, Chimadev, en cuanto a Stokke y todo eso... No, sí. ...hasta las nubes. O sea, y Pereira, qué mejor chance, ¿no? Porque ya se ha hablado con Adesanya que le sería accesible de alguna manera. Y Eduard también. Y Pereira mucho más. Para mí Eduard también. O sea, para mí Eduard, si es que Eduard le vuelve a ganar a Usman. Si es que Eduard queda. Que no creo, pero bueno, o sea... Pero claro, sí, sí, sí. Pasa que Pereira es más accesible todavía que Adesanya en cuanto a lucha. Lo vimos ahí en el piso que... Poco, poco... Se te derriba Adesanya, pero... Ni con la diferencia física. No, se te derriba Adesanya y se te complica, no. O sea... No, es que... No, es que te va a llevar el suelo a aplastar. Hasta hubieron momentos que Adesanya si metía ahí el gancho al cuerpo con las piernas. Lo complicaba un montón más. Pero bueno, no es ese tipo de pelea. Tiene Shushitsu, pero hasta por ahí nomás. Otra vez sí, pero no lo supo implementar en una pelea real. Pero Chimaeva ahí estoy seguro que... La horca. Segurísimo. Sí, sí, lo más probable. Y que, a ver, hay una diferencia de tamaño. Pero no tanta. En cuanto a estatura, pues sí, más o menos. Pero después en el tema de peso, evidentemente, sí. Es un semín pesado en medios. Pero Chimaeva no es que sea muy pequeño. O sea, Chimaeva te puede dar 185 y pelear con... No los más pesados, como... De tú a tú, digo, ¿no? Como Costa, como el mismo Vettori, como el mismo Pereira. Sino que tiene que hacerle peleas tácticas. No puede pelearle de tú a tú a lo loco. Tiene que... Tiene que dar muy bien las cosas si es que les quiere ganar a este tipo de peleadores. Pero Pereira, obviamente, es lucha. O sea, luchar sin más. No hay más. No, que eso, además de la diferencia física, no hay más. Porque lo vimos que ahí que sin conocimiento no puedes hacer nada. Y por más que Glover lo enseñe, por más que aprenda cosas nuevas, no va a poder competir con Chimaeva que lo hizo toda la vida. No hay manera. Entonces lo único que tiene que hacer es ir rápido ahí, finalizarlo. Porque si no, creo que... Obviamente no va a jugar con Pereira, ¿no? Porque el tipo es gigante. No va a hacer cosas raras. Pero tiene buenas chances ahí de someterlo rapidísimo. Ahí en el primero nomás. Debería. Y creo que, como te digo, no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero si se hace esa pelea, Chimaeva campeón, no sé qué... De ahí en adelante es otra la historia. Pero sería épiquísimo en todo. Plata. No sé, yo lo veo como un posible futuro Connor. Pero... No, totalmente. Y este sí. Porque este main es que lo tiene todo. Tiene poder. Tiene lucha. Solo le falta tal vez un poco IQ. O sea, no volverse loco en momentos de intercambios. Pero bueno, obviamente es todavía 12-0. No es como que es el mes experimentado. Pero otro de los peleadores que me gustaría hablar acá es de Dustin Poirier. Dustin Poirier tuvo una buena actuación dentro de lo que cabe. Se le vio bastante comprometido en los asaltos. A mí, yo en serio, yo lo tenía 2-0 Chandler. Porque es que yo no lo conté en Knockdown. Al final, yo siempre he visto que si tú... Esto lo aprendí con Volkanovski y Holloway. Cuando Holloway le pega una patada a Volkanovski, creo que fue la primera. Volkanovski cae de rodillas. O sea, él cae con la rodilla. Y según desde ese entonces es... Ok, entonces si a ti te pegan y tú caes de rodilla y te levantas. Que fue lo que pasó con Chandler. Pero no es Knockdown. Evidentemente no lo contaron como Knockdown a las estadísticas en ningún lugar. Por eso les decía yo al chat, esto no es un Knockdown. Eso no fue un Knockdown. Parecía un Knockdown, pero no lo fue. Entonces yo decía, bro, pero es que en el primer asalto hubo momentos donde Chandler sí puso en problemas también a Poirier. Solo que ese último golpe es como que el golpe más de poder. Y es el golpe que casi lo lleva al suelo. Y es como que ok, pero bueno, para mí fue superior Chandler hasta ese golpe, podemos decir entonces. Y en el segundo, muy inteligente Chandler usando la lucha 1-1 se puede decir entonces. En el tercero, ya casi sin cardio Chandler, Poirier, evidentemente estaban en su momento. Venía de perder un asalto y tenía que probablemente noquear. Porque es que el primero fue muy cerrado, insisto. Todo, yo creo que el error fue buscar el mantaleón. O sea, yo creo que Chandler al intentar buscar el mantaleón, ganarle la espalda. Pues ahí evita esto y le gana la posición superior. Pero si él tal vez hubiese tratado de derribarlo y no buscar la espalda, si no mantenerse de pie, creo que todo hubiese sido diferente. Pero es lo que es. Y al final Dustin Poirier se lleva esta victoria. Y en la conferencia de prensa le dicen, ¿con quién te gustaría pelear? Le dan nombres y le mencionan a Benildarius. Y el Benildarius dice, oh Benildarius sí. Como que Benildarius es como que una buena opción para él. Y ya que Darius viene en una buena racha, él tiene una victoria ahora. Y es como que el 2 contra el 4. Entonces, tiene bastante sentido. Pero no sé qué tú harías, Fabio. Tú harías esta pelea. Harías Darius, Fisiev. O harías Poirier, Oliveira a la revancha. O sea, ¿qué tú harías aquí en esta situación con Dustin Poirier? Porque tampoco sabemos si está interesado realmente en el título. Porque si fuera otro, él diría, quiero el título o voy por el título. Y creo que no escuché nada de eso. Si alguien lo escuchó, pues que lo deje en los comentarios. Pero me gustaría saber qué tú harías tú de matchmaker con Dustin Poirier. ¿Sería Benildarius la pelea o tienes otra cosa en mente? Bueno, la verdad que Poirier, como dije el otro día, está en una situación ahí media rara. Que yo lo veo estilo Gage y estilo Chandler también como que están ahí. Pero no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos. Como que están ahí flotando nomás. Y ya que no pelean para abajo. Que tampoco van por el título porque ya tuvieron sus chances. Y es como que están ahí. Sin saber qué va a pasar. Poirier también se lo ha visto como poco motivado. Incluso de cara a esta pelea. Como que yo no lo notaba tan bien ahí anímicamente. Leía mejor a Chandler que estaba ahí como bueno. Pero bueno, no sé Poirier qué es lo que vaya a hacer. Yo creo que una derrota más se retira Poirier. No lo veo así como con voluntad ni ganas de seguir. Y como te digo, la verdad que no sé contra quién podría pelear. Puede ser ahí con Darius G. Porque justamente Benil como que no tiene problema en que la larguen más. La espera. Y básicamente sería de los que está disponible. Si no tendría que esperar todavía la pelea ahí en Australia. De Makachev y Volkanovski. Más tiempo, más tiempo. Y a él dice que le gusta pelear. No tiene problema en que se le atrase su chance titular. Así que bueno. No creo que sea lo más inteligente. Pero bueno, si así es Benny. Es así literalmente. Y bueno, pudiera ser, ¿no? Porque Poirier estaría peleando contra otro top. Un distinto a... Sale de ese Geici y Chander, ¿no? Que es como que se matan entre ellos y no pasa más nada. Así que bueno, pudiera estar interesante. Revancha con Oliveira no creo. Porque Oliveira dijo que se iba a tomar bastante tiempo fuera. Así que creo que esa pudiera ser una revancha interesante también. Pero no creo que pase. Oliveira va a estar un largo tiempo fuera. Y bueno, pudiera ser, sí, Benny. De más, no. Es que no se me ocurre un nombre. Porque hasta hace mucho tiempo. Hasta hace poco. De bueno, un Ney Díaz. Una pelea por dinero. Así, McGregor. Eso te habla de que Poirier ya está como para otras cosas. Ni siquiera nombró el título ahora. Que siento que no lo merece, sí. Pero lo puede hacer. Lo ha hecho. Entonces como que bueno, está ahí. No sé, en una situación rara. Así que pudiera ser ahí con Benny. No lo veo muy justo. Pero bueno. Igual la gente que puede dejar su opinión. Si lo está viendo en YouTube. En los comentarios deje su opinión de qué quieren que pueda seguir. Para la carrera de Dustin Poirier. Si es Benny Darius o es otro peleador. Y siguiendo, hablando del evento. Una noticia que puede ser buena o mala. Dependiendo para quienes lo tomen. Es que el señor Dominic Cruz fue noqueado de una manera súper. ¿Cómo decirlo? Fue noqueado. Sí. Sí, o sea. Quedó durmiendo en el suelo. Quedó durmiendo en el suelo. Ryan Spann es un peleador que tiene una pegada muy fuerte. Pero que él es un grappler. Spann es un striker. Al menos en MMA Spann se ha dado a conocer por su grappling. Es un man que tiene 12 sumisiones y solo 6 knockouts. Con este. Antes tenía 5 y 12. O sea que logró su sexto knockout. Pero fíjate. Este es su primer knockout. Desde. Su primera victoria por knockout. Aclaro. Desde 2019 contra Antonio Rojero Nogueira de 50.000 años. O sea que este no lo voy a contar. 2018 en LFA ante Alex Nicholson. Sí. Obviamente tiene poder. No estoy diciendo que no. Solo que se ha destacado más por su grapple. Porque es un buen grapple. De esas sumisiones en teoría en MMA. Ha sido noqueado 3 veces. Y ha sido sometido 2 veces. Que tampoco es el más perfecto. Pero lo más curioso es que según Ryan Spann. Él nunca había entrenado en su vida. Esto yo no sé si creérselo. ¿No? ¿Tú escuchaste la entrevista? No, no, no. No vi nada. Mira la entrevista. Él le dice a Joe Rogan. Es la primera vez que entrené para una pelea. ¿Nunca habías entrenado por una pelea? Nunca. 3 semanas solamente para prepararme. Solo 3 semanas. Él según sus palabras. Está en la entrevista. Está en el canal de YouTube de UFC. Solamente me había preparado antes. Solamente 3 semanas para entrar en calor y eso. Pero nunca he hecho un campamento en mi vida. Esta vez he hecho un campamento en mi vida. Y ya vieron el resultado. Y yo me quedé como que... Muy raro, ¿no? ¿Será esto real o es mentira? Está trolleando todo el mundo. Bueno. Él dice que es la primera vez que hace realmente un campamento. Pero bueno. A ver, igual le creo. Porque no es... Un campamento suele ser carísimo. Pero solamente 3 semanas de cara a la pelea es como que muy... No sé. Está todo muy extraño. Pero el punto no es ese. El punto es Dominic Reyes. Dominic Reyes. El punto de este tema. Es que publicó una... ¿Cómo decirlo? Una historia. Publicó una historia en su cuenta de Instagram. Donde dice lo siguiente. Yo estaba muy hambriento de que alzara mi mano. Y me apresuré en la pelea. Pero estoy bien con vivir. Pero estoy bien para vivir. Para pelear otro día. Es un dicho que se dice, ¿no? Como que vive para pelear otro día. Otra lección aprendida. Saludos a Alex Potamperera. O felicidades a Alex Potamperera. Qué increíble actuación para convertirse en campeón PC medio. Esto no sé a qué viene. Pero como que le está dando felicitaciones a él. Y le dice. Dios es bueno. Siempre. Gracias a mi familia de amigos por el apoyo. Y a mis manejadores y demás. Gracias a todo el mundo. Blah, 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 blah. Por el campamento y creer en mí. Gracias a Ted Sera. Final y feliz por creer en mí. Voy a regresar. Como. Blah, blah, blah. Y bla, bla. Muchas gracias a la UFC. Por la oportunidad. La energía fue increíble. Anoche. Y que sí. Que se sintió bien. Estar en la arena otra vez. Y que claro. Que va a regresar. Estaba una buena decisión. O una mala decisión. Para Dominic Reyes. Que a lo mejor muchos no lo saben. Pero si buscamos Dominic Reyes. Y buscamos sus últimas peleas. Pues vamos a ver que no. No ha tenido el mejor de los momentos. John Jones pierde por decisión. Luego Jan Blahovic. Lo noquea en el segundo asalto. Luego. Jiri Projaka. Le noquea en el segundo asalto. Y ahora. Ryan Spahn. Le noquean el primer asalto. Ya hemos visto carreras. O sea. Marlon Moraes. Cody Garbrandt. ¿Quién más puede estar por ahí? Que le noquean cada rato. O sea. Este tipo de peleadores. Ya no. No termina bien la cosa. O sea. Johnny Walker. Como que amagó un poco. Pero parece que ha regresado bien. Entonces. No lo meto a esta lista. Pero es como que. Bro. Desde que te ganó John Jones. Como que has quedado. Traumado. Frustrado. Que ya no eres el mismo. Este man le ganaba a mucha gente top. Pero como que. Ahora. Cualquiera. Le toca. Y lo noquea. Este knockout. Fue. O sea. De las cuatro derrotas. Tres fueron knockouts. Y sus últimas. O sea. Este man estaba invicto hasta ahora. Hasta. Hasta lo de John Jones. Quiero decir. O sea que. Es un error. Tiene 32 años. Es joven. Todavía. Para MMA. Le quedan unos. Dos años más. Como mucho tres. En el top. Pero yo. Creo que si regresa. Tiene que hacerlo con un top 15. O sea. No. Y que Span es un top 15. Porque es el número 12. Pero tiene que hacerlo. Tal vez con alguien. Que no sea un striker. Yo creo que. Y obviamente. Yo siempre digo. Que esto no se hace un UFC. Pero. Si tú pides. A lo mejor. Te pueden ofrecer. Una pelea. Como la que quieras. A lo mejor. Hay peleadores. Que salen por ahí. Diciendo. No. Yo no pido peleas. A mí me las dan. Las que es. Pero bueno. Tu opinión sobre Dominic Reyes. Debe regresar o no. Complicadísimo. La situación. Porque. Ryan Span. De los posibles rivales. Que pudieras tener. Es lo más accesible. O sea. Mejor regresa imposible. No. No podía tener otro peleador. Y no solo que le ganó. Sino que lo devastó. O sea. Lo brutalizó. Lo pulverizó. Yo no me esperaba que. Me esperaba así que Ryan lo pudiera noquear. ¿No? Siempre está la chance. Pero. Se vio hasta mejor de pie. La defensa de Dominic. Que en teoría. Debería haber mejorado. Parece que empeoró más todavía. No sé. Lo vi. Bastante. Bastante mal. Se vio también flaco. No sé. Está como. Como rara la situación. Y lo que no me gusta acá. No es como que bueno. Te noquearon una vez. O bueno. Aparece con John Jones. Te noquearon una o dos veces. Y podés seguir. Porque es muy joven. ¿No? Como dijiste. 32. Lo que pasa es que. Ese nocao de. Sobre todo. El de. El de Siri. ¿No? Que le desconecta. Directamente. Ahí la cabeza. Él se tomó un tiempo. Ahí por el daño cerebral. Un año fuera. Ahora vuelve con. Con Span. Y le pasa esto. También otro nocao brutal. Otro para el highlight. Directamente. Y hasta. El golpe que lo lleva al piso. Sí. Es verdad que hubieron un parante. Fue un jab. Directamente un jab. Que sí. Que Span pega mucho. Pero si te tiran con un jab. Es como que. Está jodido ya. Está jodidísimo. Jodidísimo. Y sobre todo que Ryan. Como dijiste. El tipo no es un. No es un striker. El tipo es un sometedor. Que sí. Tiene pegada. Pero de pie. Tiene lo básico. Y poco más. Lo básico. Y poco más. Entonces. Yo creo que. Lo justo. Sería que. Que se retire. Aún con la edad y todo. Sería lo justo. Porque este tipo de. De rachas. Así de nocao. De nocao. Y nocao. No. No hay manera. De revertirla. Y si. Y si ganás. Si ganás. Lo único que va a hacer. Es que se confíe de vuelta. Y diga. Bueno. Todavía tengo algo. Y después. Cuando subo un poquito. Otra vez la oposición. Lo mismo. Queda como. En un bucle. Así de. De daño. 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 Y. Bueno. Al final va a ser peor para su carrera. Todavía. Pero no sé. Creo que. Si quiere pelear. Tendría que pelear con alguien. Fuera del ranking. No sé. O lo más flojo que haya. Ahí abajo. De Span. Encima. A ver. A Dan Wey. A Dan Wey le preguntaron. Y él dijo que no sabe. Que será el futuro de Dominic Reyes. Por poco digo Cruz. Dominic Reyes. Y. Yo decía. Oye. Al final del día. Está siempre ahí PFL. O sea. Salte tú del contrato. O termina tu contrato. Y vete a PFL. Porque. Tienes que aceptar. Cuando es ya. O sea. Ya. No es lo mismo. El caso como Glover. Que a lo mejor. Hubo momentos en su carrera. Donde sí estaba muy abajo. Pero. Pues Glover por lo menos. Evoluciona. Tiene un estilo de pelea. Mixto es un peleador. Pues. Que es muy duro. Y muy fuerte. Pero Reyes es como que. O sea. No sé. No me parece un peleador. Que tenga algo. Especial. O sea. ¿Qué es? No. ¿En qué se destaca Reyes? Es un tipo que tiene poder. Tampoco Glover. No creo que. No. Que tampoco Glover tuvo una situación así tan mala. De. Tres derrotas seguidas por knockout. Bueno. Cuatro derrotas seguidas. Tres por knockout. Eso te suele cambiar la carrera. Te la suele terminar. O sea. Creo que. Tres knockouts seguidos. Sí. No conozco. ¿Quién puede ser que. Que tenga éxito. Y desenoqueado. Tres veces seguidas. Es que ahora no. Creo que no. No recuerdo un nombre. Tres seguidas encima. La verdad que no. Bueno. Y si esto. Yo creo que. Puede estar en PFL. De la mejor manera. Y me decía uno. Que. Sí. Que vaya a PFL. Para ser noqueado. Por. Por. En PFL. Y yo bueno. No. Sí. Ahí sí. Si te lo que hagan en PFL. Y ya. Adiós. ¿Por qué? Carla de zapato. Se fue para allá. Y es el. Es el dios. O sea. Es un dios. O sea. Que no todo está mal. Y luego hay otros que van. Y no les va bien. Como Stephens. Pero a ver. O sea. Se entiende que hay diferencia de nivel. Otro tema. Del evento. Es que. Sean Wey Lee. Le ganó. Muy fácil. Y para mí. Es muy superior al resto. Le ganó muy fácil a Carla Sparks. Debo decir. Y para mí. Es muy superior al resto. ¿No? Solamente está por ahí. La pelea con Namayunas. Que. A lo mejor. De momento. Es la peleadora. Que más complicado. Se lo puede poner. Debido al pasado. Pero es que. Sean Wey Lee. Sigue evolucionando. Sigue viendo eso bien. Estoy viendo aquí el ranking. Es la número dos. Cuando se actualice. El martes. Va a ser. Obviamente. La campeona. Y Leemos. Pues está rankeada. Hoy por hoy. Número tres. Seguramente. Con el cambio de ranking. La ponen número dos. Puede ser. O se queda en el tercero. Pero claro. Yo no voy a entender esto del ranking. Amanda Leemos. Es la número cuatro. La número tres. Perdón. Y Jessica Andrade. La número cuatro. Jessica Andrade. Destruyó a Leemos. Lo que pasa es que. Andrade. Ahora tiene pelea con Morphe. Que Morphe. Es la cuarta. Del peso mosca. Y Andrade. Es una peleadora. Pues que está rankeada. En dos divisiones. Es la número cuatro. Del peso baja. Del peso mosca. O sea. Como que ahora mismo. Está en el limbo. A ver. Pero claro. Es que. En el peso mosca. Te destruyó Valentina. En el peso baja. Te destruyó Willy Shang. Andrade. Como que. Está en el limbo. Ahora mismo. Entonces. Esparza. Pues. Adiós. Yo creo que ya sí. Esta fue la última vez. Que pelea por un título. Y ahora le toca entonces. Probablemente a Amanda Leemos. Pero. Yo siendo sinceros. No veo manera. En que alguien. En esta división. Le quite el título. A Shang-Wil-Li. Por un buen tiempo. Pero por un muy buen tiempo. O sea. Marina. Terminó decepcionándome. Completamente. Con esa pelea con Leemos. Yo pensaba que Rodríguez. Si va a llevar la victoria. Y se va a ver bastante bien. Pero es que. Leemos tiene poder. Obviamente. Si Leemos. Toca a Willy. La puede. Le puede dar problemas. Pero. Siento que Willy es muy dura. Es muy poderosa. Y al final. Será Willy quien termine. Finalizando a Leemos. Es lo que estoy pensando. Jan Chanan. No me convence. Andrade. No me convence. Rodríguez. No me convence. En Amayunas. Por ahí. Por el pasado. Puede ser. Pero tampoco me convence. Del todo. Es más que nada. Una pelea mental. Que una pelea física. Con Amayunas. Tessia Torres. Obviamente. No está para pelear. Por el título. Más que Ancidia. No está para pelear. Por el título. No entiendo. No entiendo. Qué va a suceder. En esa división. Fabio. Qué te parece. Willy. ¿Qué te parece. ¿Quién debería ser la próxima? Bueno. Pasa que tampoco. Hay una retadora clara. Como siempre suelo decir. Que no hay como alguien. Que lo merezca así. Leemos creo que. No es que. Ella tampoco tenga mérito. Sino que básicamente. Le agarra. La chance que tenía Marina. Que Marina. Sí. Sí ganaba esa. Creo que. Era la siguiente. Sí o sí. Pero Leemos. Por ganarle a ella. Básicamente. Al final. Es una pelea. Que sí. Que es muy meritoria y todo. Pero por una pelea no podés. Como que bueno. Ya subo ahí a la cima. Y voy por el título así de una. Creo que no. No sé. No me convence mucho. Pero. Tomando en cuenta la división. Que no. No hay mucha. Otra mujer que lo. Como que lo merezca más. Tampoco. Pudiera ser Jessica de vuelta. O sea. Una revancha. Pero. Tampoco. Es que no entiendo los rankings. ¿Por qué me pones entonces. Alemos. Arriba. Si fue destruida por Andrade. O sea. Ponga Andrade en tercero. Ya la hemos hecho en cuarto. O sea. No. No. La franquina es que no. No tiene mucho sentido. Y. Bueno. Namayuna. Que sería de las que más la complicaría. Yo creo que no le van a dar chance. A menos que gane una o dos peleas. Por. Por bastante. Bastante tiempo. No creo que Deina la quiera ver ahí. Una pelea con. Un título todavía. Creo que está ahí como. Como castigada. ¿No? De alguna manera. Me parece que tendría que ganar una. Por lo menos dos. Claro. De acuerdo. Y. Sin ser ella. Es que. Mucha. Oposición. No tiene. Wiley. Tampoco. Y creo que a Rose. Le debería ganar. No. No hay que olvidar que esa. Esa revancha fue. Bastante. Bastante. Polémica. Bastante. Bastante polémica. Que. Un montón de gente se la dio a Wiley. Yo no. No la vi. No la vi. Muy bien la pelea. Porque estaba mirando justo al canelo. Entonces como que. No le presté tanta atención ahí a los. A los rounds. Pero. Pero sí. Vi que mucha gente iba con Wiley. Una pelea. Como digo. Polémica. Y a ver. Rose. Puede ser la mejor de la historia para muchos. Pero bien es cierto que. En sus peleas titulares. Ha tenido tres decisiones divididas. O sea. O sea. Son muchas decisiones divididas. Y obviamente es una división muy complicada. Pero estoy viendo aquí su récord. Y evidentemente. Es. Seguramente la GOAT. Probablemente junto a Johanna. Para mí es Johanna. Por el tema de las defensas. Que se yo. Es que. Al final. Hay como. No sé. Se puede considerar. ¿No? Porque. Ella tiene como. Los días en los que es la mejor del mundo. Y después. Es irreconocible. Esa pelea con Esparza. Claro. No tiene sentido. Ok. Pero. Exacto. Y es que el tema de que. Le gane dos veces a la GOAT. A Johanna. Es como que. Pero le gane dos veces. Es como que también le aporta. Al criterio de que ella es la GOAT. Pero es una GOAT. Un poco. Rara. Que no convence. Porque para mí el GOAT es un tipo dominante. Y es. Yo. Sean Pierre. No. Es que al final. Al final. Al final es eso. ¿No? El tiempo que te mantienes arriba. Cyborg. Sí. Es gente. Pero. Pero lo de Andrade. Que fue un slanque. Que está bien. Que eso es una pelea que pasa. Ok. No pasa nada. Pero luego la de. La otra fue muy cerrada. La de Andrade. También fue cerrada. Que fue a tres asaltos. Y. Sean Willi. Después del knockout. Muy bien. Perfecto. Para mí fue una patada ahí. Que le salió de suerte. Pero bueno. Está bien. Sean Willi. Ahí se ve la realidad. Que era una peleadora. Una pelea más complicada. De lo que. De lo que parecía. La de Esparza. Pues una. Absoluta. Eres la mejor striker. Y no lo aprovechas. Ya perdiste. Eres la mejor striker. Y no lo aprovechas. Ya perdiste. No hay más nada que hacer ahí. O sea. Eso es lo que es. Pero bueno. Sean Willi. Me encanta que vuelva a ser campeón. O sea. Es de mis. Preferidas. Claro que sí. Lo merece. Lo merece. La señora buena para ella. Claro que sí. La señora buena para ella. Ahora vamos a hablar. Del próximo evento de la UFC. UFC. Five Night Lewis. Contra Spivak. Fabio. Vamos aquí a dar los picks. Muy rápido. Vamos a dar picks. Muy breves. De este evento. Por eso. Vamos a enfocarnos. En las estelares. Y ya luego. Las demás. Vamos a empezar. Precisamente. Con el evento estelar. Derek Lewis. Contra. Sergei Spivak. Derek Lewis. Es una leyenda de la división. Es leyenda de UFC. Creo que tiene el récord de más knockouts en la historia de UFC. Sergei Spivak. Es un tipo que tiene muy, muy, muy buen grappling. La única derrota fue con Tom Espinal en las últimas cinco. ¿Por qué? Porque Espinal es un tipo que también tiene un buen grappling. O sea. Al final. Spivak se quedó como que. ¿De dónde me he metido? Y no siendo noqueada. No puedo hacer nada más. Pero pues en sus últimas cinco. Pues le ganó bandera. Ok. Molly Nick. Está bien. Greg Hardy. Pues más o menos. Y Augusto Zagay. Pues más o menos. Tampoco es que ha enfrentado a lo mejor de lo mejor. Y aquí está entonces dando como que un salto de nivel entre comillas. Porque tampoco es que considere a Lewis. Que rankeado está Lewis. Ya no me acuerdo el ranking que está Lewis. Sí. Que encima ahora bajó un poco. Lewis. Número siete. Bueno. Número siete. Y Spivak es el número doce. Está dando un salto. Del doce al siete. Es un buen saltito. ¿No? Se está saltando mucha gente. Pero está bien. No está mal. Lewis también va de bajada. Como dije. Viene de perder. En las últimas cinco. Tiene tres derrotas. Y le gané. Pues no podía hacer mucho. Te tuibaza. Una moneda al aire. El primero que pegue. Y crédito eso tuibaza. Por aguantar esos golpes. Obviamente. Y lo de Pavlovich. Pues. Lo mismo. Como que. Eh. Yo estaba en la pelea todavía. Pero estaba bien noqueado. Creo. O sea. Estaba bien detenida. Claro. Ahora te enfrentas a un man. Que en teoría no tiene poder. Porque no es un man que se destaque por el poder de pie. No he visto un knockout. De una mano de Spivak. A no ser que tú lo sepas. Fabio. Spivak lo que va a buscar. Es llevar la pelea al suelo. Y gran pan. O someter. Y está. En lo personal. Yo me quedo con Spivak. Y un sumisión. Es que someter a Lewis. ¿Quién fue el último en someter a Lewis? Porque Lewis. Es que no es. Ni que. Mira. Solo lo han sometido una vez nomás. Sí. Solo lo han sometido una vez en su vida. O sea. Y fue con Mier. Y fue con Mier. No es que ni Olay ni pudo. Ni Olay ni pudo. Y estuvo tan cerca. Así es que. Uf. Pero bueno. Es otra conversación. Yo me quedo. El que. El gran pan. Me quedo. El primero. Mira. El segundo. El primero va a ser como que de testeo. Como que. A ver qué sucede. Y en el segundo. Ya. Ya en calor. Ya. Para afuera. Y adiós. Gran pan. No se va a levantar. Y le va a machacar ahí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno. Esta pelea. Está bastante. Bastante complicada. Creo que. Predecir una pelea de Derrick. Siempre lo mismo. ¿No? Siempre al final. Es como que. Va perdiendo hasta que gana. O pierde directamente. No. No hay más. Pero siento que. Ahora sí se nota el declive de. De Luis. Él siempre ha sido un tipo irregular. Que ganaba. Pierde. Pierde dos seguidas. Gana dos. Una cosa así. Pero ahora como que se le nota. Ya la edad también. A él nunca le gustó mucho. No es como que compita. Como que le gusta competir. Sino que. Lo hace por dinero. Money fights. Ya. Ahí está. Creo que son varios factores. Ya que se van acumulando. Y bueno. La edad. Todo ese tipo de cosas. ¿No? Spivak también. Es un tipo que tiene sus actuaciones. Por ahí. Media. Raritas. ¿No? Como con. Carlos Felipe. Que la pasó mal. Ganó. Sí. Pero la pasó mal. Tiene ese tipo de peleas. Así que no. Como que no te inspiran. Mucha confianza. Bueno con Oleinik también. Que se dio. Ganó. Pero también se dio mal. Sí. Y después con Hardy. Que Hardy sí. Sabemos que es un tipo que. No tiene tanto nivel. Pero pesa un montón. Y Spivak lo revolvió. Como si fuera un muñeco de trapo. Entonces. No sé. Yo creo que. Por los momentos. En los que vienen los dos. Y bueno. Si Spivak no comete ninguna tontería. De. De que lo atrapen. Debería ganar él. Tal vez. Le cueste más. Le cueste menos. Debería tener cuidado ahí. De que. De que no lo duerman. ¿No? Pero. Yo creo que sí. Que al final. Luis ya va de salida. Y como que lo están usando. De escalón. Pero bueno. También es una buena chance para él. Porque. Sabemos que una mano. Y adiós. En algún intento de arriba. Algo de eso. Un upper. Y a dormir. Pero bueno. Yo voy con Spivak también. De momento. Creo que sí. Gran pa. Decisión. Sí. 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 Un lockout ahí. Tercer round capaz. Una cosa de esas. Y un cutelaba. Regresa rápidamente. A mi sorpresa. ¿No? Porque. Tenía aquí esta pelea. Contra Johnny Walker. Eh. Que fue hace un mes. Dos semanas. Dice aquí. No sé si esto sea cierto. Pero. Pero dice hace un mes. Dos semanas. Fue la pelea. Y ya va a pelear. O sea. Como que no quiere estar en esta mala racha. Eh. Y es que claro. O sea. También perdió con Spam por guillotina. Que esta peleada tenía. Pero como pierdas con Spam otra vez. O sea. Es como que. Y que. O sea. La gente no lo sabe. Cutelaba. Es de los peleadores más viejos. De la división del peso semipesado. Está como que desde 2015. O 14. Creo. Si no me equivoco. O sea. Ya tiene un buen tiempo el men. Ah. Pero se enfrenta. Aunque no dice Shogu. Tiene base en lucha. Aunque no es un peleador que utilice mucho la lucha. Y también tiene mucho poder. En las últimas peleas. Pierde. En las últimas cinco. Gana tres. Pierde dos. Hace once meses. Lo noqueó Daunjum. Luego. Decisión dividida con Negumerano. Y hace tres meses. Noquea a Karl Robertson. Cutelaba por otra parte. Pues. Una victoria solamente. En las últimas cinco peleas. Y fue hace un año. Un mes. Noqueado por Ankalaev. Decisión dividida con Jacobi. No sé si esto fue un empate. Un empate. Un empate. Empate. Ok. Ryan Spahn le somete. Hace cinco meses. Hace un mes. Johnny Walker lo somete también. ¿Será que Kennedy le somete? Es que claro. Noquearle. No sé. Porque. ¿Cuándo fue la última vez que noquearon a este men? Solo tiene dos nocaves en su carrera. Es muy duro. Es un cabezón. Es muy duro este men. Obviamente lo noqueó Ankalaev. O sea. Estamos hablando que Ankalaev. Es el mismo en la vida. En noquear. No. Y la. Claro. Una fue como que. Me hice loco. ¿No? Y el árbitro se pensó que. Que sí estaba. Y luego le dije. Hey. Que no. Que yo estaba bien. ¿Qué pasa? Me alegro que le pase. Obviamente. Porque es que no puedes hacer eso. Es que no. No puedes fingir. No se puede. No puedes fingir. O sea. Estás. Poniendo tu vida en riesgo. Y si finges tu vida en riesgo. Es como que. Entonces. Si cuando pase. Lo detengo. No lo detengo. ¿Qué hago, bro? Entonces. Pues mira. Solo has sido noqueado dos veces. Una entre comillas. La sumisión. Kennedy. Tampoco es que. A ver. ¿Cuántas sumisiones tiene Kennedy? Solamente una sumisión. Perdón. Cero sumisiones. O sea. A ver. Y me voy aquí al KO también. O sea. Puro intercambio de golpes. Y. El KO. Y KO. El round. Me da igual. No tengo claro el round. No sé. Tercero. No sé. ¿Cómo lo ves tú? En titras. Había complicada también. Porque. Cutelaba siempre es lo mismo. ¿No? Yo creo que es un tipo que tiene talento. Que tiene las habilidades. Pero. Es muy tonto. Siempre comete decisiones muy. Así que no. No se entiende. Sale el primer round a matar. Que. Se ha visto bien. Con él. Y te ata. Con Glover. Con gente así. Y después te pierde ahí. Con. Con Span. Pero. No. No por perder con Span. Sino por la manera estúpida. En la que pierde. Me refiero. Es una cosa que no. No se entiende mucho. En Seichuku es mucho más grande. Tiene. Como dijiste. Vas en lucha también. Lo vimos en su última pelea. Nomás. Lo único que aparecía de lucha. Era en el historial. ¿No? Pero. Lo vimos ahí en su última pelea. Un poco luchando. No encontraba la sumisión. Tampoco creo que no sabe. Buscarla. No. No tiene mucho conocimiento de Jiu Jitsu. Pero. Knockout. De ahí. Pegar por encima. Sí. Y. Posiblemente. Si sobrevive el primer run con Kutelaba. Se la lleve. Posiblemente por. Knockout. O bueno. Decisión. Depende. ¿No? Lo que pase. Pero Kutelaba. Yo creo que en los cinco minutos. Eso tiene buenas chances. Igual. Aún con la diferencia de físico y todo. Creo que. Primero cinco. No. Y Kutelaba. También es luchador. Este men. Sí. También lucha bastante bien. Lo que pasa es que. Pues no le ha salido. No le ha salido. Y ahora está obligado. Así que bueno. Veremos si le sale bien o si le sale mal. De momento voy en Sechubu también. De momento. Y bueno. De aquí en adelante. Pues. Si quieren más información de las peleas. Pues vayan al canal de Fabio. Que el canal. Tú haces los bien vivos los jueves. ¿Qué hora? A las diez de ahí. De Argentina. Uruguay. Chile. Diez de la noche. Argentina. Uruguay. Chile. Pendientes. Donde 23. Pues ya si da más detalles. De estas peleas. Ya que aquí. Pues. Yo no. Antes sí. Me sentaba más a analizarla. Pero ya no tanto. O sea. No. No me. Como que ya no. No me siento. O sea. Como que. Ok. Está bien. Pero. Tienes que. Ser muy bueno. Entonces. Como que. No. No. No me la quiero. ¿Cómo decirlo correctamente? O sea. Indagar tanto. O sea. Yo. Solo. Ahora estoy. Que quiero solamente saber. Lo que han hecho en UFC. O que es. Un poco lo que hacen fuera y demás. Pero ya. No tanto. Mi enfoque va a ser simplemente. A. Lo que yo. He visto de sus peleadores. Sin. Indagar. Mucho. Y por eso es que es muy importante. Suscribirse al canal de 23. Porque les dice. Mira. Este peleador. En China. Peleó tres veces. Ganó por su misión. Ganó también. Una vez en Corea del Sur. Y así. O sea. Todos esos datos. A lo mejor 23. En un directo ya más. Más completo. Se los puede brindar. Así que. Su canal otra vez. En la descripción de. Este directo. Y bueno. A ver. Mi pique aquí. Yo me inclino con Waldo. Cortes a costa. Chase Sherman. Lo siento. No me gusta. No me cae bien. Para nada. Este man. Es de los peores men. Que he visto en la historia. No me convence. Para nada. Si es cierto. Que viene de noquear a bandera. Pero por favor. Es bandera. Waldo Acosta. También viene de ganarle a bandera. Costa no lo noqueó a bandera. Esto. Sí que es cierto. No lo noqueó. Pero es su debut. O sea. Puedes debutar con quien sea. Y tampoco es como que Acosta. Sea un tipo. Wow. O sea. Yo hasta lo dije. Yo creo que él tenía que aprobarse. Como FSC. Tuve una buena pelea. Esta si la gana. En teoría. Es un escalón más. Pero que ni tanto. O sea. Sherman lo noquea a Roski. Él le gana por repreciación. Lo somete a Collier. Lo somete a Romano. O sea. Este. No. O sea. Como que. Y el noqueó. Pues no sé. Porque solamente le han noqueado cuatro veces. O sea. La última vez que lo noquearon. Fue en el 2018. O sea. Caen. Fuera de ahí. Yo creo que va a ser difícil noquearlo. Pero. Creo que Acosta está. En un momento interesante. En su carrera. Se le está viendo muy bien. Y conociéndolo. Creo que va a buscar al noqueó. Creo que va a buscar al noqueó. Y más ahora. Cuando ya. Está. Ya. Que conoce UFC. Ya se le fueron los nervios. De novato. Yo creo que Acosta debería. Noquearlo a Sherman. No podemos descartar. La veteranía de Sherman. Porque Sherman ha estado. Ya muchos años en UFC. Ya. Entonces no podemos descartar eso. Pero bueno. Cortés Acosta. Es que aquí. Es una moneda al aire. Aquí es el que pega primero. Ya está. Aquí tampoco. Es como que. Este es más técnico. Y este es. No. Es que aquí literal. Con los pesados. El problema de los pesados. Al no ser que te especialices en algo. O que te destacas por algo. Es que es una moneda al aire. Es el que pega primero. Yo me quedo con Cortés Acosta. Tú. Me interesa. Bueno. A mí me preocupa. Que haya vuelto tan rápido. Porque la pierna. Como que creo que no la tenía tan bien Waldo acá. Pero bueno. Creo que. Lo que le pasa a Waldo. No sé. Le veo como algunos huecos ahí. Como que. Es más bien boxeo. Más bien boxeo. Y. Creo que Sherman pudiera explotarlo. Ahí con patadas. Y cosas así. Sobre todo. Como que viene la pierna. Que no creo que esté muy bien. De momento. No sé. No sé quién ganaría. Creo que me quedaría con Sherman. Simplemente porque. Es como. El. El underdog ahí. Y creo que tiene buenas chances. ¿No? Pero. No sé. Como dijiste. Una pelea de pesados así. Que tampoco sabemos que tan bueno es Waldo. Sabemos que Sherman no es bueno. Eh. Pero sí. Pero es un veterano. Sí. Y que ha vuelto como cuatro veces. Como cuatro veces. Así que. Legendario. Musilin Salikov. Contra André Fialo. Fialo decepcionó mucho. Esta pelea con Jake Matthews. Jake Matthews estaba regresando. Y Fialo venía de un buen hype. Aunque sí. Michelle Perrera le había ganado. Pero venía de un buen hype. Porque este men noqueaba a todo el mundo. ¿No? Salikov pierde hace tres meses con Lee Yang Lam. Porque yo. Pero este men. Claro. El problema es que tiene 38 años y demás. Claro. O sea. Después de ser noqueado por Lee Yang Lam. Por un cruzado. Y. Y. Ground pound. Y este men ahora. Que viene de una derrota. No sabemos si realmente. Puede aguantar. Es que claro. Yo. Mira. Yo me inclino por Salikov. Por. Por. Por un tema de estilos de pelea. Este men creo que hace Wushu. O Sanda. O algo así. Es. Es un buen striker. Fialo me parece que es más como robótico. Claro. Esto no es que sea malo. Solo que. No se me hace. Lo mismo. Aquí es el que pega primero va a ganar. No hay mucho. Me inclino con Salikov. Por el tema de la experiencia. Nomás. Es un tipo que tiene años en UFC. Enfrentado a gente muy interesante. Solo que este nocao contra Lee Yang Lam. Así que. Como que wow. Eso no me lo esperaba. Obviamente le da 38 años. Fialo 28 años. 10 menos. O sea. Viene de una derrota. Es cierto. Pero lo mismo. Jake Matthews. Es un tipo muy bueno. Final del día. No lo tengo muy claro acá. Pero de momento. Y creo que esta va a ser mi pick final. Es Salikov por decisión. No sé cómo lo veo tú. Sí. La verdad que siento que acá. Salikov. Tiene la ventaja. Es el mejor peleador. Tanto de pie. Como en el piso. Lo que me preocupa. Sí. Es que está viejo. Y un poco gordo también. Y viene a ser noqueado. Que eso es como la principal duda. Que me da. Pero pasa que Fialo. Fialo creo que ya me decepcionó bastante. Yo casi fui Matthews. Casi fui. Porque digo. Bueno. El tipo es mucho mejor. Pero claro. Viene de inactividad. Lo han tocado en el pasado. Yo creo que si Fialo lo atrapa. Lo noquea. Y después. Vi la paliza que le metió Matthews. Y digo. No. Es que Fialo es demasiado básico. Es un boxeador con knockout. Y ya está. Me parece que si Salikov todavía tiene cardio. Todavía puede luchar. Hasta de pie le puede ganar. Pero creo que Salikov llevándolo al piso. Porque a Fialo lo han llevado al piso un montón de veces. Si Salikov lo lleva al piso. Le da un repaso de vuelta. Pero bueno. Hay que tomar en cuenta que está viejo y está gordo. Ahí está el tiempo. Cody Brindage contra Rodolfo Vieira. Una pelea X. A ver. Si Rodolfo Vieira lo lleva al suelo. Es que ya está. Se acabó y vámonos. Brindage viene de ganarle. Por un volado de derecha. A Trishon Gore. Hace tres meses. Le ganó por su misión de Salikov. Antes había perdido con Nick Matsimov. Y bueno. Tiene 28 años. Vieira. Pues viene de perder con Chris Cortis. Y muchos pensaban que Cortis iba a finalizar a Vieira. Vieira el problema es que intentó como 20 derribos. Y solo pudo derribarlo una vez o ninguna. Pero Brindage que acaba de regresar. No que acaba de regresar. Sino como que acaba de llegar a UFC. O sea. Solo tiene un año en UFC. Es como que. Yo sí creo que Vieira puede derribarlo. Y yo creo que puede someterlo. A ver. Segundo o tercero. La sumisión a mi opinión. ¿Cómo lo ves tú? Sí. No. Acá. Yo creo que. Bueno. Vieira en su última pelea con Cortis. Es verdad que no pudo ir al piso. Que se vio bastante mal. Pero siento que mejoró mucho de pie. O sea. Cuando lo vi recién. No sé. En cara a pelear. Y eso era pésimo. Y ahora tiene un buen nivel. Para mantenerse. Para mantenerse. Por lo menos llegar a la decisión con corte. Y sí perdió. Pero se vio relativamente bien. Y Brindage es que. Es un luchador que tiene pegada. Pero no mucho más. Creo que. Si va al piso. Se va sometido. Y creo que sí se mantiene de pie. Ganar a Villaira por mejores striking. Literalmente. Jack de la Madalena. Me encanta. Daniel Roberts. A ver. Aquí no hay. Es amplio favorito. Menos 450 favorito. A 26 años. 35 ya Roberts. O sea. Roberts. Tres derrotas en las últimas cinco. Viene de perder contra Trinaldo. De 50 años. Y Madalena. Pues viene en un enrachado. O sea. Viene enorme. En UFC. Debutó. Hace ocho meses. Contra Pete Rodríguez. Lo no que. Pete Rodríguez no es la gran cosa tampoco. En cuanto a posición. Ramazán MF. Pues tampoco. Creo que es la gran cosa. Y Roberts. Pues viene de enfrentar a Trinaldo. Que tiene cuarenta y tantos años. Le ganó en MF. Le ganó en MDAF. Yo aquí no. No. No juego mucho. O sea. Esto es un knockout. Pero rápido. O sea. No sé. Segundo. Primero. Totalmente. Sí. A mí también me encanta. Lo que hace de la Madalena. Muy buen boxeo. Y Roberts. Si bien. Creo que tiene. Sus cosas ahí. Como buen peleador. Hay algo que no lo respalda. Y es la mandíbula. Todo el mundo lo ha puesto a bailar. Incluso en las peleas que ha ganado. Y creo que de la Madalena. No. No lo va a dejar vivir. No lo va a dejar escapar. Knockout ahí también. Chagas, Chumagulov y Charles Johnson. Charles Johnson es un tipo que tiene su debut en MFC hace tres meses. Pierde como KF. Pero no se la puso tan fácil. Chumagulov. Cuatro derrotas en las últimas cinco peleas. Su única victoria fue contra Jaron Rivera. Que hoy día creo que no está en MFC. Derrota contra Akape. Contra Molina. Dividida. Que creo que le ganó Molina. Sí. Lo robaron. Me suena que le ganó Molina. Aún así. Me estoy inclinando con Charles Johnson. Es un excampeón de la FA si no me equivoco. Me gusta la decisión para Johnson. Sí, sí, sí. El pobre Sumagulov acá está en una situación de que lo pueden cortar por tanta derrota. Pero la mitad son robos. La de Paiva también fue. Pero son robos así que no tienen discusión. Son robos directamente. Acá no hay peleas cerradas. No. Robos directamente. Entonces como que me da pena por él. Sumagulov es un buen peleador. Un peleador ahí con habilidades. Pero lo que pasa con Johnson es que tiene buena defensa. Ahí contra de Arribos. Y de pie le debería ganar. También es más grande. Ahí más alcance. Más altura. Ojalá que gane Sumagulov. Ya merece ahí una pelea. Pero no creo. Creo que va a perder y lo corta nomás. Pero bueno. Ojalá que gane. Ojalá que sí. Regresa Jennifer Maya. Y enfrentará a Marina Moroz. Marina Moroz viene de tres victorias seguidas. Le gana a Maso por decisión. Le gana a Buenosilva por decisión. Y le gana a Kapova por sumisión. Maya viene de una derrota con Caletichokagian. Viene de una derrota con Manu Fiorot. Su última victoria fue hace un año contra Jessica Ai. A ver. Es un tema de experiencia. Yo me inclino con Maya. Por decisión. Ha enfrentado a mayor oposición. Moroz. Sí es cierto que tenía cuatro años que no peleó. Bueno. Tres. Pero no. ¿Cuánto tenía? O sea. Tenía dos años y siete meses. Pero no. Que no peleaba. Bueno. Menos. Porque obviamente cuando peleó era. Ya pasó los siete meses desde que peleó. Sí. Dos años. Porque si le restas siete meses. A dos años y siete meses. Pues dos años sin pelear. Regresas hace siete meses con María Agapova. Ganan por sumisión. Pero es Agapova. O sea. Agapova no es la gran cosa. Y Maya ha enfrentado a lo mejor de lo mejor. Si pierde Maya aquí con Moroz. Puede que vaya de caída. Puede que vaya de caída. Y puede que sea el fin. Pero insisto. Creo que es una peleadora muy buena en el solo y de pie. Moroz todavía. Como que no sé. No me. No lo compro. Yo la estuve viendo ahí últimamente a Moroz. Y me sorprendió ahí. Yo pensé que era peor. Pero claro. También es una subida de nivel acá con Maya. No sé. No sé que también este Maya. Que como dijiste. Si bien hay caída o no. Por el momento podría quedar con Moroz. Creo que. Creo que tiene ahí lo suficiente. Pero no sé. Entiendo que Maya sí. Sea. Buen pick. Buen pick. Más jumpies Morales. Pelea muy difícil. Porque este meme. No su men que le han noqueado ya. O sea. Pierde hace poco. Con Jonathan Márez por decisión. Luego gana Draco Rodriguez. Luis Osmolka. Gente que. Pues. X. Y más. Y más. Pues viene de partir con Jokal Trañeda. Que también es como que. Yo pensaba que él iba a ganar esa pelea. Pero bueno. Tampoco es que le ha ganado a gente. Como que muy. Muy. Muy pro. Pero tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Tiene lucha. Entonces. Pues bueno. Me inclino con más jumpers de decisión. No. A mí acá me encanta. Me encanta Morales. Creo que. No hace como nada perfecto así. Pero. Es como bastante completo en todo. Sobre todo en lo que decía Striking. Tiene buena defensa contra Derribos también. Y. Tiene un par de peleas ahí también. Polémicas. Que capaz que tuvieron que ir para su lado. No sé. Me gusta Morales la verdad. Creo que puede sacar la sorpresa acá. Creo que puede dar ahí. El underdog. No sé cómo está su defensa contra Derribos igual. Sí. No me acuerdo exactamente. Pero. Recuerdo que sí. Que. Está bastante bien. Ricky Turcios. Kevin. Natividad. No me gustan ninguno de los peleadores. Pero bueno. Me quedo con Turcios. Porque lo que he visto me ha convencido más. Sí es cierto que perdió con Sahabi. Pero es más como que. Por hacer un show. Como que. Brogo. Enfócate. Y pelea serio. Deja de estar haciendo estupideces. Entonces. Una actividad. Pues. Nunca ha podido ser. O sea. El yegui ha sido noqueado. Dos veces. O sea. Tiene un año ya que no pelea. Un año cinco meses. Turcios. Decisiones. Mi pick. Tiene jiu-jitsu. Tiene algo de striking. Me quedo con él. Sí. No. Y también que Natividad. Tiene un par de decisiones divididas. Y contra desconocidos. Cosas así. Turcios. Lo que pasa. Es. Es verdad. No. La última pelea fue un blooper. Una cosa ahí. Rarísima. Pero. Lo que pasa con Turcios. Es que precisa un tipo. Lo vimos ahí con alguien técnico. Que hace lo que quiere. Y lo hace ver horrible. Una de los. Los peores índices. En cuanto a golpeo. En la historia. Creo que terminó siendo esa pelea. Un total blooper. Pero. Creo que si Natividad va para adelante. Se lo hace más fácil a Turcios. Ahora. Bueno. Creo que Natividad no tiene el nivel tampoco. Como para. Para hacer otra cosa. Así que bueno. Yo también Turcios. Pero no. No me gusta mucho la idea. Marina. María Olivera. Contra Vanessa de Mopoulos. De Mopoulos. Dos víctores seguidas. Oliveira viene de una víctores seguidas. Sobre la goleira de Paula. De Mopoulos viene de ganarle a Gómez. Y a Jinjou Frey. Oliveira. Pues antes se había perdido. Contra Bata Richie. Pues no sé. Esta pelea. No tengo idea. De Mopoulos. No me convence en el striking. Oliveira es un striker. Creo que tiene conocimiento de Jiu Jitsu también. Lo desconozco. Pero es brasileño. O sea. Es el asbo a la manga. Oliveira por decisión. Concuerdo. Concuerdo. Sí. Oliveira. La verdad que me sorprendió en la última pelea. Yo pensé que iba a perder. Y luchó bastante. Bastante bien. Y de Mopoulos. Es verdad que más allá de alguna sumisión. Incluso la pelea con Frey fue polémica. De Mopoulos la verdad que no. No tiene mucho. Creo que me gusta más Oliveira por ser más completa. Y bueno. Me gustó más su última pelea también. Claro. Porque si esta man no te puede llevar al suelo. Es que está casi frita. Si lo sabes capitalizar. No. Es que literalmente apenas le ganó a Frey. Y eso que Frey no tira golpe. Imagínate ganarle a alguien que. Apenas a alguien que no tira. No. No tiene sentido. Freni García. Brady Heston. Brady Heston es de The Ultimate Fighter. Debutó hace un año y dos meses con Enrique Turchos en la final. Tiene 23 años. Ojito. Es de los más jóvenes. Solo 23 años. Freni García debutó en UFC hace cinco meses con Jordi Newsom. No sé si toma la pelea en corto aviso. No creo que no. Porque veo que ganó su pelea en el contender. Entonces se tomó un buen tiempo para prepararse para la pelea. Desconozco a estos peleadores. Lo único que sí sé es que si Brady Heston le lucha bien. Se lleva la decisión. Una lucha bien aplicada. Heston es luchador. Se lleva en la lucha ABM. Como lo hizo en el TUF. Una lucha bien aplicada. Puede llevarse la victoria. Y creo que si se ha tomado un año afuera. Es por algo. Me la juego con Heston. Sí. Acá creo que también voy por la misma vía. Lo que me preocupa, sí. Es que Brady no le ha ganado a nadie con récord positivo. Literal. Parece un récord de boxeo eso. Parece un récord de boxeo. La de Tursos fue dividida. Estuvo apretadito. Igual tiene algunas peleas en el TUF ahí con tipos decentes. Y la derrota con Angeliger iba lo siendo bien. Entonces entiendo que sí que tiene su talento. Pero me preocupa eso. Que justamente no le ganó a nadie con récord positivo siquiera. Pero bueno. Tampoco es que sea casi la mayor amenaza ni nada. No. Y que has de cuenta que hace dos años y tres años que tenía 20. O sea que tampoco iba a pelear con... También no es. Sí. O sea. Ya. Pero bueno. Vamos a que combré ahí con Heston ahí. No por la lucha nomás. Si es que lucha. Ok. Aquí si es que no tengo idea. Oh mira. Le apodan Ronda. A Teresa Bleda le apodan Ronda. 20 años. Oh my God. Esta fue la que descubiste tú, ¿no? Sí. La de ellas o ellos. Oh yeah. Pero claro. A esta le apodan Ronda. Y las peleas que dio. Sumisión. Decisión. Sumisión. El contender fue... Ah bueno. Ganó por decisión. La del contender. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. No la ficharon. Esta... Esta muchacha es la que tú descubriste que... A ver. Se vio muy bien. Pues es que yo ya me tengo que ir con ellas. Es que se vio muy bien. Yo pues decía, ¿no? Es que dos años sin pelear. Es que no lo sabemos. Es que bla, 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 bla. A su día visto es más grande. Y bueno. Se vio bien. O sea, aquí... A no ser que esta venga. Con un estilo así súper top. Y grappler. Pero es que se ve fuertísimo. Pero es que a la hora de la verdad igual no... Y valió... Es buena luchadora ella. Lo que le falta es la finalización. Es que tiene venta. O sea... ¿Cómo es posible que...? Interesable... Instagram. Y viene de ganar a cuatro brasileños en pila también. Pero ¿dónde está? A ver qué pasa. Interesable... Bueno, no me aparece el Instagram. No está el Instagram. Bueno... Igual aquí no se ve tan... Un físico tan... Como en Shared Dog. Que se le veía bien en la foto. Silva. Ya está. O sea, no hay mucho que hablar. Creo, ¿no? Sí. Porque Bleda si bien es muy grande. Y eso creo que al final de los 20 años... La última tipa que se notaba una diferencia habitual. Y no pudo hacer nada. Interesable es muy alta. Solo que aquí se ve como que muy fuerte. Pero en la foto luego se veía flaquita. Entonces ya no sé. No, y creo que de pie... Si bien hay diferencias físicas y todo... Bastante, bastante mejor Silva. Lo que me preocupa es que pueda derribarla y controlarla. Y bueno, básicamente lo sabe hacer. Es grande y sabe luchar. Así que bueno, pudiera ser. Pero no sé. Creo que 20 años es complicado. Así en una de las ligas más grandes del mundo. Pero es muy alta. Me quedo con Silva. Es muy alta, me... O sea, para una mujer obviamente, ¿no? O sea... Literal, literal. Pero vamos acá con Natalia de vuelta. No sé. No, no sé, men. Yo creo que... Creo que... Una lucha bien aplicada, bro. O sea, es mi discurso. Puede ser, puede ser. Es mi discurso, es mi discurso. Una lucha bien aplicada, adiós al resto. What the fuck? Es tan fuerte que... No, es que es muy grande, es muy alta. No, bro, o sea... Me la juego, Fabio. Lo siento. O sea, es que... Cambio. Y solo por la lucha, porque no tenía ni idea de lo que hacía. O sea, por lo visto... Y bueno, obviamente tenía ni idea porque le apodan la ronda. Eso ya te da una idea de lo que puede hacer. Pero que no la he visto. Es interesante. Interesante como prospecto, la verdad. No, hay que 20 años. Uy, Giri. Uy. Foto con Giri, ¿eh? Que esto no significa nada, no. Pero foto con Giri ya es un plus. Ya es un plus. Creo que los dos son checos, es lo que pasa. Sí, compatriotas. Sí. Bueno, la gente del chat, yo me cambio aquí a Bleda. No, y ella arrancó favorita. Oh, sí. Sí. Pasa que la gente se fue con Silva después, pero Bleda abrió de favorita. Bleda es muy buena. Silva lo que demostró es muy, muy buena. Es que lo de Silva, bros, fue entretenimiento en todo momento. Entretenimiento en todo momento. Nunca hubo como que aburrida esta pelea. Ahora, es como que tan pequeña, ni tan pequeña, pero más o menos. Sí, está mal. Sí, para la división Mosca, pues sí, normal. Pero que Bleda, 5-9. O sea, Hasudavisius, ¿cuánto fue? ¿Cuánto mide Hasudavisius? Creo que más o menos similar. Sí, un poquito menos. 5-7, dos privadas menos. Y ya yo decía que era grande. Ahora imagínate esta main. Bueno, esta woman. Bleda, me la juego con Bleda. Tu pick final, entonces Silva. Yo voy con Silva acá. Creo que la mantiene de pie y le gane. Pero va a estar dura, va a estar dura. Ok, entonces continuemos con los combates anunciados más reciente por la UFC. Vamos a dar hacia atrás, hacia atrás. Creo que esto ya lo comenté. Sí, esto lo comenté. No, sí, no. Es que claro, no sé si ya lo hablé. Creo que me queda aquí. No, Wally. Vamos a hacerlo, da igual. Porque creo que lo dije, pero no sé. Esta creo que sí. Esta creo que fue la verdad. Esta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí me quedé, era cierto. Wally Alves contra Nicolás Albi, agregado para UFC 283. Yo creo que esto va a ser fuegos artificiales esta pelea. Esto, ya lo hablamos. Pero igual, para la gente que... Es este sábado. Y pelea muy interesante. Jim Miller contra Gabriel Benítez para el 18 de febrero. Está muy interesante también. Buen matchmaking ahí. Buen matchmaking. Buen matchmaking. Definitivamente buen matchmaking. Aquí no me carga. Pero es uno de mis peleadores favoritos. Una de mis peleas favoritas siempre va a ser Swanson contra Choi. Es una pelea que les recomiendo a todo el mundo ver. Es una de mis favoritas. Se enfrenta a Dougie y a Kyle Nelson. Aquí le dicen un gurú en cutaterache de descuento. O sea, la gente es malísima. Pues buen combate. Nelson no me suena. Sé como que lo noquearon o algo. Como que le han ganado, pero no me suena. Va a ser para el 4 de febrero en Corea. Porque creo que este evento es en Corea. Creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ese va a ser el que está... El que se rumoreaba de Chikaze, John. Con el zombie ahí. Jordan Levy contra Víctor Martínez. ¿Pidióse decir algo? No, no. Eso nomás. El rumor ahí de Chikaze y el corean zombie. Jordan Levy regresa contra Víctor Martínez para el 25 de febrero. Esto lo vamos a dar. Esto es lo que acaba de pasar. Bueno, se anunció Isla Mahajep contra Alexander Volkanovski para UFC 284 11 de febrero. Falea muy interesante. También se anunció nuestra... Esta. Jair Rodríguez contra Josh Emmett por el interino. Por el cinturón interino del peso de pluma. Para el UFC 284 del 11 de febrero. Si es. Y pues Anthony Johnson lamentablemente ha fallecido por una enfermedad. Así que rest in peace. Rip. Y que su familia pues obviamente pueda recuperarse pronto. Muy joven. Sí. Denunciado. Jimmy Crude contra Manifield. Para que tú veas que las apariencias engañan. O sea, el stemming, un físico y todo. Aunque sí es cierto que últimamente sí se le veía como que muy flaquito. Pero que igual en su última pelea de Beraltor, pues... O sea, yo no lo vi demacrado ni nada. O sea, lo vi no... Pero bueno. Jimmy Crude contra Lonzo Manifield agregada para UFC 284 febrero 11. Y la más reciente que ha agregado aquí UFC News Alerts. Shannon Ross contra Clayton Rodríguez para UFC 284 el 11 de febrero. Esos fueron los picks agregados. Muchos recuerden que pueden seguir esa página para más información. Acerca de combates anunciados por la UFC. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Todo chill? Todo bien, todo bien. Y bueno. Espero que les haya gustado ahí los temas que hablamos. Creo que estuvieron bastante, bastante interesantes. Como siempre, ¿no? Que cumpla el evento que viene y eso. Ya saben, me pueden encontrar ahí en mi canal. Predicciones, el resumen. Alguna que otra noticia, temas así. Y bueno, si no, prácticamente acá en algún programa, en algún directo. Bueno, en cualquier lado ahí me pueden encontrar. Ahí con los compañeros y todo eso. Y bueno, un saludo. Efectivamente. Y recuerden que su canal estará en la descripción. Muy importante. El canal de Fabio estará en la descripción. Pueden buscar también en YouTube 23MMA y les va a aparecer a Lichel Scott en todas las redes sociales. Lichel Scott MMA también. Y pues nos estamos viendo el jueves. Porque recuerden que también grabamos otro más para la semana. El jueves también nos vemos. No sé quiénes van a estar. Espero convocarlos pronto para que no pase lo que pasó hoy. Un inconveniente de horario nomás. Pero sí. Estén pendientes a las redes sociales de todos. Y nos estamos viendo entonces. Hasta pronto. Adiós. Bye.